Aquí hay falta de voluntad política. La falta de voluntad política la estamos viendo porque en un año no hemos podido resolver precisamente el tema que exclusivamente la Asamblea de Iniciativa tiene como competencia, que es elaborar el reglamento de selección y preselección de autoridades del órgano judicial. Nos hemos vuelto cómplices todos. Esta Asamblea se ha vuelto cómplice. Yo le escuchaba altamente al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, que tiene razón en muchas cosas, pero el problema es que también hay que asumir responsabilidades porque el movimiento socialismo nos ha adaptado a esto. Y no hay alusión, querido senador, tómenlo de buena fe. El problema también es que hay un ala, arsista y vista, en este caso Evo y Arce tienen su responsabilidad en esto. Tienen una gran responsabilidad porque esa división nos está arrastrando a que haya menos posibilidad de consenso. ¿Cierto? Por algo le están rechazando la ley 144 y por algo no están remitiendo y no están queriendo coordinar. Y no están presentes aquí. Está clarísimo. Porque Arce les dice a los de la directiva o a Jérgen, no vayamos, que están no digo. Y Evo, no sé si se contactará con usted y le dirá, llama a Rubén Bajo y que no van a ir. Y aprovechemos políticamente este tema. Pero de buena naturaleza estoy entendiendo de que cuanta voluntad política y tenemos que resolver ese tema. Y se la estamos charlando a la gente. Porque siempre estamos queriendo manipular la información y queriendo manipular nuestro mensaje. Pero la gente no se alimenta de esto ni tampoco resuelve sus problemas con esto. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer aquí es exigir el cumplimiento de la sentencia 060-2023 a la que hace usted referencia. Y que por dos tercios nos obliguemos de manera urgente a consensuar y el que interviera directamente, todos en conjunto, apuntar a quien no está haciendo lo correcto o está interviniendo o interfiriendo el trabajo de esta sociedad legislativa. Pero provocámonos, apuntemos a los que no están arreglando las cosas, con nombre y apellido, con acciones, pero todos juntos, sí. Y el que no venga, su problema, eso significa que no quiere intervenir y no quiere ser parte de la voluntad política para resolver el tema. Yo aplaudo la iniciativa, aplaudo que todos estemos. Hay divisiones no solamente en el MAS, hay también divisiones en Creemos y hay divisiones también en Comunidad Solana. Olvidémonos de eso. Primero está la responsabilidad. Y esta represión es más política que jurídica. Lo que acaba de decir el senador, en un minuto se resuelven las cosas, con voluntad. Pero hemos tardado casi un año para ver si podíamos tener un reglamento o no. Y evidentemente, había tomado la voluntad de retrasar el proceso. Es más, creo que la coordinación entre este gobierno, el ministro de Justicia y los prorrogados, también estaba calculada. Porque no les dio la gana de resolver el proceso. Para beneficiarse ellos, luego de una declaración constitucional, o de una declaración de tribunal constitucional, que les favorecía, por supuesto, y ya han quedado prácticamente en el limbo todo el proceso. Y nos han dejado en el limbo a nosotros porque nosotros nos hemos vuelto cómplices. Yo estoy totalmente de acuerdo con la resolución que se saque de aquí, en conjunto, para de una vez tomar cartas en el asunto sobre la ley que el Senado ha aprobado por dos tercios, y que definitivamente, y es mi propuesta, apuntemos todos, para que el país conoce y sepa quién está interfiriendo para solucionar con una vez este tema. ¿Quién está poniendo costapisa y quién no está poniéndole la voluntad necesaria y nos está arrastrando precisamente a que sigamos en el limbo en el tema de la elección judicial? Nombre y apellido. Quien no esté significa que no tiene voluntad política y es parte de todo esto. Esta es una consideración política. La consideración jurídica la vemos en una mesa técnica con todos los elementos necesarios para poder resolver lo más rápido posible este tema. Muchísimas gracias, senador y salud a todos. Muchas gracias.